Música Arrancó el programa Seguro para Jefas de Familia en Michoacán con el objetivo de afiliar 150 mil mujeres de los 7 municipios integrados en la Cruzada Nacional contra el Hambre. El apoyo será para los 7 municipios integrados dentro de la Cruzada contra el Hambre que sofre una atención monetaria por las comisiones de marginación que presentan en gran parte de su población. En Casa de Gobierno de Morelia, la Secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, destacó la necesidad de esta acción ante el número de familias con jefatura femenina en el país. Primero que uno de cada cuatro hogares ya son encabezados por una mujer. Que la mujer es el sostén de esa familia. Las cifras se han quintuplicado en los últimos 40 años, lo que revela la urgencia de garantizar el bienestar de los niños de hogares monoparentales. Al pasar de 52 mil en 1970 a poco más de 258 mil en el 2010. Actualmente, de cada 100 hogares, 25 son dirigidos por una mujer, ya que muchas de estas madres jefas de familia se encuentran en condiciones de pobreza y una alta marginación. La afiliación de las madres jefas de familia busca incentivar la formación académica de sus hijos menores de 24 años, incluso ante la muerte de sus madres. Busca garantizar los derechos de los niños, de las niñas que se encuentran en condiciones extremas. Wilfrido Lázaro Medina, alcalde de Morelia, uno de los municipios michoacanos beneficiados por la medida, destacó que esta acción será determinante para evitar la continuidad de la pobreza. Para vencer la pobreza extrema en los 400 municipios inicialmente, a los que también se encaminó la Cruzada Nacional contra el Hambre. Por su parte, Rosario Robles Berlanga reiteró que este programa es un compromiso cumplido del presidente de la República, Enrique Peña. El gobierno la va a hacer de pareja. El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto estará ahí tutelando a estos niños. El Seguro de Vida para Jefas de Familia pretende garantizar la educación de todos los hijos menores de 18 años y menores de 24 que sigan estudiando. El requisito es que la madre jefa de familia tenga entre 12 y 68 años y no tenga pareja. Para Coasar TV, Fátima Paz. El Seguro de Vida para Jefas de Familia